Bienvenidos a The Perfect Pair. Hoy estaremos aprendiendo a usar distintos métodos de extracción para que tú lo puedas hacer en tu casa. El sifón belga es un sistema de inmersión y filtrado. ¿Cómo funciona? Básicamente tenemos una fuente de calor que calienta el agua en este contenedor. Una vez se empiece a bullir, el agua pasa a un segundo contenedor donde se lleva a cabo la infusión. En este primer contenedor se crea un vacío que va a traer de nuevo el agua de regreso ya infusionada en forma de café y se va a poder servir por aquí. Hoy aprenderemos a usar el sifón belga. Para ello necesitamos alrededor de 30 gramos de café, una molienda media y 400 mililitros de agua. Para ello procedemos a verter el agua en el primer contenedor. Una agua precalentada que no pase o exceda los 130 Fahrenheit. Nos aseguramos de que esta cámara quede totalmente cerrada para poder crear el vacío que necesitamos. Cerramos aquí y aseguramos aquí. Seguidamente encendemos nuestra fuente de energía, en este caso es de alcohol y la colocamos. Una vez que el agua comience a bullir va a pasar por este canal a la segunda cámara, va a hacer la infusión y luego el café va a trasladarse nuevamente a la primera cámara gracias al efecto de vacío que se genera. Ya finalizada la infusión podemos proceder a servir. Para eso tomamos nuestra taza y abrimos el conducto. Así tenemos una taza característica del sifón belga, cuerpo medio y textura media. Música 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 Música